Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo del FIFA Mobile y bueno, como hemos visto, hemos hecho las predicciones en vídeos anteriores pues efectivamente no han traído nada nuevo, ningún evento para el tema de la final de la Champions ya se ha acabado, ya se acaba, a ver dónde está, si aparece aquí siquiera o ya no aparece, así tiene que aparecer por ahí, aquí estamos ya se ha acabado la UEFA Champions League y no nos han metido ningún evento relacionado con el tema lo único que tenemos, y bueno que teníamos, porque ya queda uno creo, solo es el tema de un sobre que nos dan por aquí gratis, este bonito sobre que creo que quedaría todavía un día, si no me equivoco, ya ha salido dos veces, creo bueno, el tema es que solo salía este sobre así que bueno, vamos a hacer un vídeo especial relacionado con el tema y después voy a gastar todos los puntos que tengo acumulados si por un casual meten algo dentro de estos 5 días, 4 días que quedan pues bueno, mala suerte la mía, pero si no lo hacen pues vamos a gastar todos los puntitos que tengo actualmente que son unos cuantos, tampoco son tantos porque he gastado bastantes, pero bueno, son unos cuantos así que bueno, vamos a gastarlos, vamos a tomar sus respectivas recompensas y vamos a ver qué jugadores podemos conseguir con el tema de los intercambios vamos a intentar pues, bueno, vamos a intentar nada porque esto es a base de suerte, así que vamos a ver qué suerte tenemos para dar la vuelta entera a esto, son 600 puntos ya que cada uno son 60, en cada puntito son 60 y son 10 puntitos aquí podemos ver que el último es el UCL10 así que son 600 puntos con lo que tenemos podríamos dar dos vueltas no llegamos a 3, eso serían... bueno, de hecho, sí, a 2 llegamos sí, porque son 1200, a 3 que serían 1800, no llegamos pero bueno, vamos a dar dos vueltas luego vamos a conseguir de aquí los jugadores estos aleatorios que son más de 103 y luego pues a base de intercambios vamos a ver qué tal vamos a empezar voy a silenciarme a veces un poquitín pues para empezar tenemos un jugador de 102 Mudrik vamos a continuar no vamos a comentar cada cosita, simplemente vamos a ir un poquito más rápido en muchos sitios no vamos a tener jugadores, simplemente puntitos así que bueno hay 300 artículos que están bastante, bastante bien son bastante, bastante útil y ahora vamos a ver aquí tenemos un más uno creo que es hasta un más tres si no me equivoco y tenemos un más tres el señor Ramos Portugal Portugal portugués eso, danos quería decir de Portugal y a la vez portugués y me he liado yo mismo tenemos 200.000 moneditas muy bonitas ellas luego también compraremos en la tienda según los jugadores que nos falten para bueno completar cosillas David Carmo un 103 señor defensa también portugués nos están tocando jugadores portugueses bueno está bien no pasa nada no tengo nada en contra de los jugadores portugueses aquí tenemos ¿cuántos son? 200 creo que son si no me equivoco son sí 200 puntitos un 103 hasta 105 si no me equivoco vamos a ver que tenemos y tenemos otro 103 otro señor Ramos bueno no tenemos suerte que toque un 105 no pasa nada 103 está bien es aceptable tendríamos aquí estos puntitos que la verdad es que ahora mismo no me valen para nada pero ahí están son gratis así que bueno otras 300.000 monedas con esto ya tendríamos 500.000 monedas por cada vuelta así que me llevaría un milloncete por dar dos vueltitas aquí aparte de luego los jugadores que veremos que podemos vender que podemos conseguir y que podemos hacer con ellos aquí no hay mucho misterio siempre es una ficha de la UCL luego gastaremos las fichas que es donde está el misterio vamos a dar las vueltitas todos vamos a dar dos vueltas y lo que nos dé de la tercera tendríamos meyer no me gustan los de 100 porque no me valen para nada me valen para subir venderlos tampoco porque no se venden pero bueno lo vendré en la tienda y bueno igual ahí conseguimos alguna monedita más vamos a ver que tengo por aquí tendríamos un 101 vale sowag no lo conozco no sé quién es pero ahí está un señor 101 que nos vendrá muy bien 200.000 moneditas eta correcto un 102 hasta un 104 creo que nos daría igual pero molaría un 104 cuanto más alto más me gusta ya está así de fácil dan y caballos ceballos madre mía caballos sí iba a llamarlo caballero y caballos cualquier cosa menos ceballos pero bueno dan y ceballos un 103 que no he dicho aunque ya lo habéis visto en pantalla pues aquí tenemos nuestras 200 fichitas que me vendrán bien hay que ver si coinciden con fichitas que yo necesite vamos a probar la suerte 103 hasta 105 y tenemos un 104 me gusta me gusta me gustan los franceses la verdad son franceses tiene muy buenos jugadores de hecho cuando el tema del mundial lo que tenía era un equipo francés y fui intentando conseguir solo jugadores franceses pero bueno eso lo dejé de lado pero aprendí que tiene jugadores bastante buenos o sea podrías montarte un equipo solo de jugadores franceses y saldría muy bien la cosa otra fechita del UCL luego veremos luego la gastaremos y bueno ya nos quedan poquitas tiradas no llegaremos vamos a dar la tercera vuelta entera tal como he dicho un 100 bueno no me agradan pero que le vamos a hacer otros 300 puntitos de estos me servirán para el futuro supongo no lo sé vamos a ver que tenemos un 101 un 103 a ver si hay suerte y me sale un 103 y un 101 como no la suerte es algo muy esquiva la suerte si la suerte es muy esquiva bueno tendríamos nuestras moneditas vamos a seguir tenemos un 102 a un 104 me tocará un 102 seguramente vamos a probar y ha tocado un 102 este señor lo tengo hasta la saciedad y más o sea lo tengo infinito no pero bastantes bastantes veces aquí tenemos nuestras 200 fichitas de entrenamiento vamos a seguir nos quedarían 2 3 tiradas no llegamos a 3 llegamos a 2 tiradas que sería pues un jugador un 104 ok y por último tendríamos estas 2 fichitas que repito que ahora mismo no me valen para nada pero ahí están y ahora pues gracias a las fichitas que hemos conseguido aquí para el UCL este vamos a tirar aquí nos pueden salir muchas cositas vamos a ver si hay suerte y nos salen jugadores potentes es un 103 para arriba así que bueno vamos a ver bueno no hay suerte un 104 skip ok te lo compro y vamos a volver a tirar vamos a tocar para abrir y tendríamos otro 104 tuta vaya nombres que se trae la gente y con esto y un bizcocho pues por aquí estaría voy a meterme en el mercado para venderlos de 100 a ver si hay suerte y se venden que lo dudo muchísimo pero bueno vamos a ver si hay suerte y se venden y que me pueda dejar venderlos porque ahora mismo no estoy seguro si me puede dejar venderlos creo que no estos son intransferibles así que no me va a poder dejar venderlos exacto estos son intransferibles al conseguirlos por ahí son intransferibles así que no me deja venderlos y solo nos queda una opción con eso es nada pero con el resto vamos a ir haciendo los intercambios de la UCL empezando por los de 3 y a ver que tal pues a los de 3 me faltaría uno vamos a comprarlo en la tienda vamos a ver que nos falta nos falta un 101 a un 102 vamos a buscarlos por aquí en mercado un 101 un 102 1 0 1 0 1 se os va a poner la pantalla en negro seguramente si se pone en negro luego se la pongo yo otra vez pues no no se ha puesto en negro viene un 101 102 pero no he especificado que sea de bueno del tema de la UCL ahora vamos a especificarlo vamos a especificar aquí abajo programa que lo tendríamos por aquí nuestra UEFA Champions League del 2023 y bueno vamos a hacerlo un poquitín por precio de mercado aunque tampoco hay diferencia entre unos y otros pero si podemos ahorrar algo mejor que mejor el más baratillo es este que lo tenemos por 4.17 hay alguno más barato si pues nos quedamos con este no es mucho ahorro pero algo es algo a ver si consigo vender a estos dos señores que bueno se están vendiendo ya que han ganado la UEFA Champions League y luego compro sus versiones más baratillas ya que bueno no me interesan para el tema de utilizarlos así que bueno bien tenemos por aquí nuestros intercambios vamos a ir a la UCL y ya tendríamos a todos intercambiamos a ver que nos toca un 103 para arriba y tendríamos 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 un 105 eh gallagher bueno como se pronuncia este señor un señor que va subiendo de GRL pero ahora como ya ha acabado todo mucho más no van a subir de GRL aquí tenemos bastantes bastantes así que vamos a ir haciendo cosillas vamos a ir desbloqueando vamos a ir haciendo intercambios mmm aquí ya tenemos fuegos artificiales del Brasil delantero del Tottenham y a Richard Richard bueno este señor no sé pronunciarlo hacemos un añadido rápido me sirve y aquí no vamos a comprar porque me queda muy poco o sea tendría que comprar muchos así que no vamos a comprar y tendríamos que tenemos de monstruos fuegos artificiales de Inglaterra creo que es ¿no? o el Manchester City mira tú que guay que perfecto Stones vale perfecto Inglaterra no es no sé cómo se llama ahora esa bandera vamos a añadir rápido ¿qué me falta? me faltarían dos jugadores y me gustaría no utilizar a Rodrigo así que necesitaríamos pues a lo mejor tres jugadores de 106 vamos a buscar unos tres jugadores de 106 a 107 de 106 a 107 vamos a ir al tema programa por aquí y vamos a buscarlos baratitos ya que son pues bastante baratitos hemos dicho que tres porque no me gustaría no quiero utilizar a ese señor tengo uno aquí para venderse pero bueno si podemos evitar utilizarlos mejor y bueno vamos a ver si podemos comprar por aquí hay tres baratitos si uno dos y tres perfecto listo no hay mucho más ya está ahora vamos a mis órdenes este señor también es de 106 luego va a subir a 107 pero bueno me gustaría más venderlo que el tema de utilizarlo ahí porque por lo que cuesta él puedo comprar uno o dos de los otros así que bueno vamos a ir a intercambios vamos aquí y estamos en el 108 puede ser en el 108 sí vamos a quitar a este señor vamos a meter estos tres y estaría perfecto tenemos tenemos del Brasil otra vez un defensa del Real Madrid Militao ni tan mal es un buen jugador vamos con 109 vamos a ver qué tenemos por aquí en 109 nos faltaría uno aquí a lo mejor sí que tiro de tienda dejadme mirar una cosilla lo que yo tengo aquí para intercambios bueno soy especial vamos a dejarlo así primero necesitamos un 108 sí o sí vale un 108 ahora vamos al tema del mercado en mis órdenes tengo este señor es un 109 así que de momento no me sirve un 108 refuerzos de habilidad nada no sé para qué entro en esto vamos a ir por aquí ponemos de manera orden ascendente para encontrar el más barato posible que los tendríamos por aquí vale por 3, 7 me sirve perfecto vamos a ver si lo conseguimos pillar si no lo conseguimos pillar habría que ir por alguno de estos voy a meterlos en favoritos ya que bueno en seguimiento yo digo favoritos soy especial mira sí que lo hemos pillado así que perfecto ya podría quitarlos del seguimiento vamos a ir a intercambio estamos con los 309 si no me equivoco no hay nada que quiera guardar o sea que está bien vamos a desbloquear y a ver que tenemos puede ser icono también ojito bueno químico vale me sirve ok 109 tengo otro 109 en la tienda podría utilizar los dos para conseguir un 110 y aquí ya necesitaría muchos jugadores así que creo que mi aventura pues acabaría por aquí este señor voy a ver cuánto cuesta en la tienda a ver si es factible venderlo si se puede vender cosa que lo veo complicada pero bueno a lo mejor se puede vender está en 15 no está no está tan tan carillo y se puede vender 14, 15 bueno está bien decente guay creo que tendría más dinero que con el que he empezado así que bueno mi 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 misión es a ver si puedo conseguir ahorrar algo y conseguir pues subir un poquitín más gastar conseguir un 110 ya más potente pero bueno pues de momento pues sería un poquitín esto aquí acabaría mi aventura de la UCL y bueno creo que ahora mismo creo que lo que más me renta es venderlos porque tendría tres simplemente y no valdría la pena tendría que gastar demasiadas monedas creo que lo que más me renta es venderlos y recuperar pues todo el dinero con algún que otro pequeño interés así que bueno estaría guay nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo es un vídeo pues de entretenimiento y dejarlo que harás abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!